Hace unos días se publicó una columna en el New York Times en la cual se mencionaba lo polémicas que hoy en día podrían resultar las acciones del personaje de las caricaturas Pepe Le Poo y la verdad es que yo creo que esto es bastante bastante triste porque personalmente pienso que ésta era una caricatura muy entretenida y que además podía No, 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 o sea yo nunca dije que me gustara simplemente no sé pienso que eran muchas las personas que disfrutaban de este personaje y de sus aventuras y pienso que es No, 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 yo nunca he dicho nada de eso, esas son mentiras y la verdad es que pienso que Que no, puta madre Pues es que yo nunca he dicho nada de eso, es más estaba a punto de comentarles que yo Yo muy personalmente estaba de acuerdo con lo que esta columna mencionaba porque Bueno ya, ya ya estoy harto de las cancelaciones, ¿quién está cancelando todo esto? ¿A nadie? ¿No? Ah era yo Ah entonces, no entonces no tengo nada que decirles, perdón me equivoqué Ah, ya está